¡Gracias! Está presente el recuerdo de la niña Valentina. En el caso de Brisa todavía no sabemos qué fue lo que sucedió, pero más o menos uno puede englobar una situación de ya sea por abusos, por desapariciones, por denuncias de acoso, varios casos vinculados a niños en situación de ser víctimas de abuso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos ante fenómenos que son relativamente normales y que simplemente en esta oportunidad están siendo más visibles, ¿o hay un incremento de los casos? ¿Se puede aventurar? Mire, yo creo que hay, a pesar de que parezca paradójico, hay un poco de cada cosa. Se ha visibilizado más, sin lugar a duda, los medios de comunicación se han incrementado, están teniendo más penetración, sin lugar a duda. Esto existía desde antes, pero también, y los medios electrónicos de comunicación están incidiendo grandemente. Fíjese usted, yo estuve revisando algunos datos, desde el 2007 al 2017 se incrementó un 76% los sitios en donde se ofrece pornografía infantil, donde se hacen determinadas reuniones virtuales de pederastas, 76%. Esto tiene un impacto, tiene linealmente un impacto en el aumento de la posibilidad de ser victimizados los niños. Cuando no, perdón, cuando no, que estimamos que mucha de esta nueva forma, nueva forma, entre comillas ya, de poder entrar en el hogar de un niño, en la intimidad de un niño, acceder a determinada información muy sensible por la manipulación posterior que se puede tener, ha aumentado grandemente, ¿no? Claro, está claro que hay un aumento de la oferta. Seguramente, como contraparte, estamos hablando de cifra de mercadería, pero para esta gente muchas veces lo es, hay un aumento de la demanda. Ahí también tenemos un problema social, es decir, la sociedad está... ¿Por qué hay mentes con las que convivimos, que capaz que, no sé, o trabajamos, o estudiamos, o, no sé, viajamos en el ómnibus, que demandan más pornografía infantil? Es muy intranquilizador lo que voy a decir. No existe un perfil del abusador sexual infantil. Han habido estudios longitudinales muy extensos, muy profundos, Marge, Alabel, Mafioletti, etcétera, etcétera. Y la conclusión a la que hemos llegado desde el punto de vista forense es que no hay un perfil homogéneo del abusador sexual infantil. Hay una parte, aproximadamente el 30%, que son psicópatas, que está más delimitado el perfil, bastante más delimitado, pero los otros son personas normales, entre comillas. ¿Que tienen alguna característica? Sí, los denominadores comunes que hemos encontrado pasan por una inadecuación subjetiva al mundo adulto. ¿Qué quiero decir con esto? El individuo se relaciona, tiene trabajo, tiene familia, el 70% son casados, tienen hijos, tienen una adecuación formal al mundo adulto. Subjetivamente se sienten amenazados en el mundo adulto y justamente una de las variables por la que eligen una víctima sexual mucho más débil, mucho más frágil, es esta. ¿El 70% son casados? Sí. Generalmente la familia no se entera, obviamente. Generalmente no se entera, en la inmensa mayoría de los casos no se entera. El perfil estadístico, nosotros le llamamos perfil inductivo, el perfil estadístico es hombre, el 90%, el 10% son mujeres, entre 25 y 45 años, adaptado a la vida social, en general casados, como recién decía, el 70%, muchos de ellos con hijos, no presentan ningún tipo de disfunción ni antecedentes penales, en general han tenido o tienen o mantienen determinado trabajo o actividad cercano a los niños, que favorece y fomenta este tipo de actividad, o le facilita este tipo de actividad. Ese es el perfil estadístico, desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista psicológico, lo que refería anteriormente. Y sobre el caso este puntual de Brisa, es verdad que si una persona, por haber cometido un delito, no es culpable ya de por sí de haberlo cometido nuevamente. Queda claro también que, a ver, la suspicacia queda instalada, una persona con antecedentes por atentado violento al pudor, por delitos sexuales, pasa con un auto, por el lugar donde la chica desaparece, bueno, en fin, ahí está la justicia tratando de desentrañar si el hombre tuvo algo que ver o no, si eventualmente... Ahora, en la generalidad, cuando alguien tiene antecedentes por un delito de estas características, ¿es probable que vuelva a reincidir? Sí. A ver, yo hago la aclaración, siempre trato de ser muy cauto, y usted lo hacía también. No estoy hablando del caso particular, obviamente, fíjese que hace... Y no porque ahí está la justicia interviniendo, nosotros... Sin lugar a duda. Incluso la justicia está interviniendo 24 horas, pidió 24 horas más, no la tiene clara, obviamente. Pero desde el punto de vista general, el abuso sexual infantil englobado, que no es solo violación, es bueno decirlo, tiene una tasa de reincidencia muy, muy alta. Una tasa de reincidencia muy alta, por un lado, y también una postura muy refractaria, cualquier abordaje terapéutico, también. O sea, son dos variables que sumadas dan un combo bien interesante. A ver, para que la gente entienda. La persona está predispuesta, llamémosle así, a volver a reiterar su conducta, más allá de haber sido enjuiciado, encarcelado, penado. Exacto. Pero además también rechaza bastante los tratamientos para cambiar su conducta, su comportamiento. Sí, lo que ocurre es que el abusador, en general, tiene algunos procesos psicológicos que nosotros llamamos justificación cognitiva, desestimación. O sea, minimiza el hecho dañoso que ha cometido. Internamente lo minimiza. Bueno, pero no fue tanto, no va a tener consecuencias para la víctima, etcétera, etcétera. Y a punto de partida de esa distorsión cognitiva, es que son muy refractarios a recibir ayuda. No fue tan grave lo que yo hice, ¿para qué quiero ir a una psicoterapia? Un poco el mecanismo, para que la gente entienda, pasa por ahí, ¿no? Hay una fuerte minimización y una distorsión cognitiva. Inclusive, cuando decodifica a la víctima, decodifica un niño sumiso al cual yo abusé. Bueno, en cierta manera, entonces, porque no fue tan grave y la consecuencia no va a ser tan grave. Un niño que lo decodifica como, esto yo lo vi bastante en todas las entrevistas que he tenido con este tipo de delincuentes, lo he visto mucho. Yo, el niño es el que provoca sexualmente al adulto. O sea, la decodificación que hay en eso, bueno, pero a mí me provocaba. Y de repente está hablando de una niña de cuatro años. Esto recordó un caso particular ahora. O sea, la persona... Digo, a ver. Obviamente yo me imagino la reacción del otro lado de ser parecida a la que estoy teniendo yo. Pero... Uno tiene que también pensar o hacer un esfuerzo casi que sobrehumano por pensar que obviamente la mente de esa persona no está en sus cabales. Porque nadie puede pensar que una niña de cuatro años lo estimula a uno, ¿no? O sea, o lo provoca. Pero bajo ese patrón de comportamiento, ¿es recuperable una persona así? Lo que le decía anteriormente, es muy baja la tasa de recuperación, ¿no? Porque, a ver, fíjese usted una cosa. O sea, no solamente que puede reincidir y no solamente que está predispuesto a reincidir. Además de minimizar lo que sucedió, usted dice que es muy poca posibilidad de recuperación. Sí, y lo que le digo a comentar. Fíjese usted una cosa. Por el perfil que yo di anteriormente, uno entra a la cárcel, rehabilitación. Uno de los mandatos manifiestos por lo pronto es la rehabilitación. ¿Qué es lo que le damos? Y que está muy bien. Educación, trabajo, hábitos laborales, hábitos de higiene. Reitero, por el perfil que di anteriormente, estos individuos no carecen estadísticamente de esos tipos de hábitos. La mayoría trabaja, la mayoría tiene familia, la mayoría está inserto socialmente. Entonces, es muy difícil, hasta el momento, se ha tornado muy difícil poder captar realmente y que el individuo capte subjetivamente el calibre del daño que cometió, punto nodal, para poder empezar a transitar un proceso terapéutico. Si no hay una demanda interna mía, yo hice algo mal, siento que hay algo mal en mí y voy en busca de solucionarlo, es muy difícil. ¿Y en la cárcel cómo los tratan? Mal, mal. Son códigos carcelarios, es uno de los pocos que va quedando. Los códigos carcelarios también han caído, como creo que en el resto de la sociedad, los códigos me refiero. Son vistos de muy mala manera, son vistos de muy mala manera. Incluso en general tienen medidas de seguridad, están en módulos aparte. ¿Y esto cómo juega en su comportamiento posterior? Tampoco marca, no aprende por experiencia, porque es algo, una conducta que se impone, que se sobre impone, no es una motivación manifiesta. Y una puntualización que le quería hacer, que me parece importante, ellos no están en sus cabales, pero son imputables. O sea, no es que haya una realidad alterna en la cual caen, no es que pierdan el contacto con la realidad compartida y compartible, para nada. Ellos saben, tienen conciencia y voluntad del acto delictivo, habrá particularidades. No, son una mente enferma, claramente. Exacto. Pero cuando decimos mente enferma, que la gente no piense o no pueda llegar a deducir que es un trastorno psiquiátrico. Sí, sí, que está por fuera de la realidad. Exactamente. El trastorno psiquiátrico en abusadores sexuales infantiles es mínimo, ronda el 10%. 10%. Porque hay muchos mitos que mantienen el abuso. ¿Cómo el 10%? Claro, el 10% del universo de abusadores sexuales tienen algún trastorno psiquiátrico, psíquico-psiquiátrico. ¿Está bien? Porque hay muchos mitos y perfiles ciudadanos. Bueno, es el viejo verde, no es así. Es un desconocido, en la inmensa mayoría tampoco es así. Bueno, si no hubo violación, la consecuencia no es tan grave, tampoco es así. La mayoría son niñas, sí, pero también hay niños abusados y violados. O sea, hay muchos mitos perpetuadores y que juegan a favor del victimario. Y el comportamiento, o sea, a ver, el otro día hablaba con un extranjero y, bueno, conversábamos de la realidad de cada uno de los países y le hablaba de estos casos, no, mirá, acá estamos conmocionados de lo que pasó en Rivera hace una semana, este caso ahora que, bueno, no sé, hay una chica que desapareció, iba a la escuela. Dice, pero, ¿qué pasa en Uruguay? Y ahí me puse a pensar que en realidad no hay tantos casos de estas características. Hoy por ahí la información está bastante, ¿no? Uno en Internet, por Twitter ve. Y no hay tantos casos seguidos en países de la región de estas características. ¿Qué es? ¿Que no se ven en los países vecinos y acá sí? Sí, yo he tenido la suerte de que me contratan afuera, en América Latina, ¿no? Y la información que nosotros recabamos, inclusive los congresos internacionales que hacemos, o latinoamericanos, no demuestran eso, ¿no? Hay países, la mayoría, la mayoría, que tienen turismo sexual muy acentuado, con menores, que hay una cantidad de situaciones de victimización, ¿sí? Hay una cifra negra también muy importante. Perdón. Pero el Uruguay no escapa de la media de América Latina. No escapa. Yo me voy a pensar, por ejemplo, no veo que en Argentina una nena esté esperando un ómnibus en una parada y desaparezca. Y, bueno, no se sepa de su paradero. Obviamente que debe haber casos de estas características, pero no sé, siento como que a veces en Uruguay son más reiterados los casos de... Sobre todo situaciones que conmueven a la sociedad, vinculadas a abusos infantiles. Es que yo creo que sanamente todavía no seguimos conmoviendo. En otros países ya se ha normalizado, entre comillas, esto y no causa el impacto que causa acá en el Uruguay. Gracias a Dios y esperamos que siga así. Bien. Apelando, doctor, a su experiencia, también le quiero preguntar. Ya decíamos más o menos cuál es el perfil, que no quiere decir que todos sean iguales, ni que en todos los casos se dé el mismo patrón. Pero usted decía algo que me parece bastante llamativo y, bueno, muchos de ellos son casados, o sea, tienen una vida social normal. ¿Cómo se puede hacer para detectar? Mire, yo creo que es más fácil detectar indicadores en la víctima que en el victimario. ¿Ah, sí? Y sí, justamente por las características que señalábamos anteriormente. Son individuos adaptados, manifiestamente adaptados, más allá que latentemente se juega una cantidad o un proceso interno muy desviado. Entonces, sí, en la víctima cuando empieza a ser objeto de abuso hay determinados cambios conductuales, cognitivos, y eso sí hay que prestarle atención. Los padres, los que están cercanos, los tutores, las figuras adultas tienen que prestarle atención. A ver, no quiero decir con esto, tal vez señalemos algunos indicadores, esto no quiere decir que todo niño que presente determinada sintomatología es abusado. Sí nos está dando la pauta de que hay algo que no está pudiendo metabolizar, que puede ser un abuso, puede ser que los padres se pelean, o puede ser que les va mal en la escuela. Quiero aclarar esto muy enfáticamente. Indicadores, cambios, apostar a estar atento a cambios. Todos nosotros, seres humanos, los niños, también tenemos un repertorio base de conducta que más menos es el que llevamos en la vida. Cuando hay un cambio cualitativo y cuantitativo de la conducta del niño, el niño empieza a comportarse de manera diferente y a veces abruptamente en forma diferente, bueno, hay que prestar atención. Hay que acudir, hay que consultar, hay que ver. Después cambios o indicadores biológicos, bueno, son los que cualquier ser humano con sentido común los puede tener. Si hay una enfermedad de transmisión sexual, incomodidad al sentarse, manchas en la ropa interior, etcétera, etcétera. Pero insisto con esto, lo fundamental es estar atento y detectar cambios. Y reitero, no es que todo cambio implique una eventualidad de abuso sexual, pero sí que hay algo que no está pudiendo procesar el niño. También es verdad algo que ya hemos conversado en otras oportunidades con otros profesionales, y es que ciertamente hay que prestar más atención a los niños y a lo que dicen, ¿no? Porque muchas veces un niño denuncia una cuestión o un caso de estos y no siempre se le presta la debida atención. Muchas veces como que no se le cree. Es que es muy difícil, es muy difícil. Si en un núcleo familiar viene un niño y hace una exposición, un revelamiento, papá me toca la cola, es complejo digerirlo a nivel familiar. Y muchas veces el mecanismo de defensa que tenemos es la desestimación o la negación de ese discurso. También quiero decir lo siguiente, los niños mienten, empíricamente lo vemos, mienten y muchas veces por cuestiones que no vienen al caso, que son procesos mucho más largos, pueden llegar a afabular determinadas situaciones. De todas maneras, esto no es óbvice, para que cualquier, reitero, cualquier declaración de este tenor sexual, sensual de un niño tiene que ser prestada atención y es altamente significativo. ¿Qué quiero decir con esto? No es monolítico, no es que todas las revelaciones de abuso sexual de un niño den el 100% de que realmente hubo abuso sexual. Pero de todas maneras, altamente significativo, hay que prestarle atención y seguir los conductos correspondientes que el sentido común indica. Bien, me quedé enganchado con el testimonio que usted vio, bueno, que le tocó participar incluso en la audiencia judicial en la cual el abusador decía que había sido provocado por una niña de cuatro años. Sí, esto fue en un diagnóstico, en una pericia fue. Esto fue en una pericia. ¿Cómo reaccionan los operadores judiciales? ¿Usted cómo hace para mantenerse en esos momentos? Mire, yo creo que una de las cuestiones más éticas que podemos tener es ver si guardamos la distancia profesional, ¿no? En la medida que uno no pueda despojarse, y esto es muy duro decirlo, y algunos lo interpretarán de una manera y otros de otra, pero va a cuenta de quien interprete. Lo digo en el sentido de que uno se tiene que despojar de determinados prejuicios. Si no lo puede hacer, no puede trabajar. O por lo menos no puede trabajar con este tipo de delitos, ¿no? De hecho, yo he trabajado muy poco directamente con este tipo de delitos porque me cuesta grandemente mantener la distancia profesional. En la medida en que uno no lo pueda mantener, yo creo que es el momento en el cual tiene que excusarse y dar un paso al costado. Está claro. Gustavo Álvarez, le agradecemos su presencia. Bueno, lo volveremos a convocar. Ojalá que sean bajo circunstancias más agradables para hablar de otras cuestiones que también son bien interesantes de la ciencia que usted desarrolla. Pero en general, el denominador común, cuando me llaman, no son muy gratos. Pero bueno, a la bordo. Ojalá sea de alguna instancia en la que conversamos y no sea por estos casos. Como no. La pausa y seguimos con muchas más noticias. Gracias. Gracias.